1, 2, 1, 2, 3, ¡ah! Una ruta de aventura, ruta de terror Camino inestable, y el tren pasó Y la lluvia cayó y no paró Partieron por la tarde, el sol los alumbraba Guitarra acompañaba en el camino Con paso muy seguro que los velas avanzaba La noche se ponía en su destino El cielo pronto se nubló Las estrellas se asociaron muy bien La lluvia comenzó a nacer, la cabeza comienza a enloquecer Y por más que avanzaba no llegaba Kilómetro 82, una ruta de aventura, ruta del terror Camino inestable y el tren pasó y la lluvia cayó y no paró La noche se hizo eterna, las estrellas nos guiaban La montaña de luces raras alumbraban Paso silencioso que la lluvia congelaba en medio del río y de la nada El hambre comenzó a nacer, de pronto una luz se acercaba No era un hombre, era un tren, venía pisándonos los pies Y nos pusimos a correr Kilómetro 82, una ruta de aventura, ruta del terror Camino inestable y el tren pasó y la lluvia cayó y no paró Kilómetro 82, una ruta de aventura, ruta del terror Camino inestable y el tren pasó y la lluvia cayó y no paró Kilómetro 82, una ruta de aventura, ruta del terror Camino inestable y el tren pasó y la lluvia cayó y no paró ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!